Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Ferrocarril de Encarnación, Transporte Público en Posadas y otras ciudades de Misiones y también en Buenos Aires. Él vino a disipar dudas sobre una propuesta de su empresa que quiere mejorar lo que propuso la municipalidad. Él manifiesta que así como está ahora, no está interesado en seguir prestando el servicio. La empresa que se armó en el 2017, con esos colectivos nuevos, hoy está totalmente precarizada y el servicio es pésimo. Entonces, él propone eliminar eso y empezar de nuevo con el colectivo Cero Kilómetros y año 2018 seminuevos. Cambiando el sistema de transporte público local con estaciones de transferencia, troncales, alimentadores y circulares. Un sistema parecido al que se usó en Curitiba, cambiando lo que conocemos hoy como transporte público local. A ver, si entendí bien, entonces lo que están proponiendo es desechar este sistema de líneas que hoy se está haciendo. Ya no es más viable y reestructurarlo por completo con un sistema de intercambio de estaciones de transferencia, renovar por completo el parque automotor y modificar el sistema de transporte. O sea, básicamente estarían llevando al mismo nivel o a un mejor nivel de lo que proponía el Ejecutivo Municipal con la instalación de su famosa empresa de transporte municipio. Sí, lo que ellos proponen es volver a ganar la confianza del ciudadano encarnaceno, algo que le va a llevar mucho tiempo y mucha inversión económica y hacer para que el encarnaceno se baje de la moto o el auto y suba nuevamente al colectivo. Por eso es que ellos van a hacer una inversión alta, ¿verdad? Porque hoy con los 12 mil pasajeros con el que se maneja el sistema, no es rentable, ¿verdad? Una empresa de colectivos, ellos necesitan 30 mil personas diarias, es lo que nosotros suponemos por la información que tenemos para que el sistema sea rentable y sustentable, ¿verdad? Eso requiere un tiempo largo, una inversión alta, trabajando de modo a volver a ganar la confianza de la gente, ¿verdad? Que hoy por la falta de predecibilidad del sistema se ha bajado. ¿A qué me refiero con predecibilidad? Uno cuando se transporta, ¿verdad?, en colectivo tiene que saber que a cierta hora, tal hora, y en tal lugar va a estar presente el colectivo para hacerle llegar a su lugar de trabajo, ¿verdad?, situación que en este momento no se da, haciendo, ¿verdad?, de que esa falta de confianza haga que mucha gente haya adquirido un vehículo particular y lo use en su reemplazo. Concejal, ¿esto qué tiempo tendría, cómo se va a manejar esta información que usted nos está comentando ahora con relación al Ejecutivo, a todo lo que tiene que ver la Junta Municipal, esta apertura muy importante, considerando que viene a ser una solución bastante interesante, ¿verdad? Bueno, la empresa pidió celeridad, ¿verdad?, que las decisiones nuestras se hagan enseguida y que no sea eterno esto, que no sea largo, ¿verdad?, de modo a que esto se pueda implementar en un plazo corto. A la propuesta que ellos hicieron, ¿verdad?, nosotros la cortamos, la cortamos meses y años, ¿verdad?, de modo a que el sistema esté completo en el menor tiempo posible. Por supuesto que para que esto se realice todavía falta mucho y lo más complicado de esto es la decisión política, porque sabemos que hay interés también por hacer un sistema municipal, ¿verdad?, y es el principal obstáculo como para que esto simplemente... Obviamente con la... Sí. Adelante, Cristian. No, no, una consulta, sí. Todo lo que usted nos está comentando ya tiene en cuenta todo lo que tiene que ver el sector metropolitano, hablando de los vecinos y demás cosas también, ¿verdad?, concejal. Claro. El sistema de transporte público no puede verse desde el punto de vista municipal, sino regional, ¿verdad?, con toda el área metropolitana de encarnación, porque el transporte, aunque parta de encarnación, culmina, ¿verdad?, en distintas ciudades que están conurbadas con nuestra metrópoli, entonces es necesario que esto se haga en forma conjunta. También hay otra situación, ¿verdad?, que los colectivos que son habilitados por CETAMA y CETRAPAM, ¿verdad?, que tienen el permiso de trabajar entre ciudades, son una competencia para los sistemas municipales. Entonces, aunque se habilite, ¿verdad?, una empresa monopólica, siempre va a haber colectivos interurbanos, ¿verdad?, que no dependen del municipio, sino dependen del Estado paraguayo. Ahora, obviamente, una inversión de esta característica que propone el sector privado también se va a traducir en un incremento del costo del pasaje. ¿Cuál es el precio que sugieren los empresarios? Bueno, este tiene una suba gradual del pasaje, ¿verdad?, de 4.000 a 5.000, de 5.000 a 5.500, después a 6.000 y después a 6.500, ¿verdad?, fueron en el transcurso de los años. Esa es la propuesta que ellos presentaron. Con el transcurso de los años. Y ellos proponen en contraoferta unidades prácticamente algunas cero kilómetros y otras desde el 2018. Bueno, hay varias propuestas, ¿verdad?, que fueron cambiando. Una de ellas habla, ¿verdad?, de completar 35 colectivos, 5 o cero kilómetros y el resto, 2018, si más no recuerdo. En algunas veces habló de 7, en otras veces habló de 28. Va cambiando, ¿verdad?, este pedido en las distintas reuniones. Cristian. No, y en realidad es muy interesante porque sostenemos y lo repetimos, concejal, es una situación que tiene que ver a nivel regional todo lo que compete más en el sector que trabaja, en el sector que estudia y de repente está siempre con esta incertidumbre y los plazos que se van acortando con relación también a la ejecución que ustedes tienen, a los pedidos que ustedes tienen y de repente tener otra solución más que se baja sobre la mesa para tratar de negociar porque son varias. Convengamos que son varias las soluciones que ya tienen y deberían de resolver una lo más rápido posible para mantener la tranquilidad de la ciudadanía, concejal. Esta es la más viable. Nosotros mismos nos enredamos, ¿verdad?, porque cuando hicimos el pedido de licitación, algunas empresas a las que nosotros recibimos nos hablaron, ¿verdad?, que es muy excéntrico, ¿verdad?, el pedido, ¿verdad?, que es algo difícil de cumplir y por eso, ¿verdad?, ellos desistieron, ¿verdad?, de licitar con encarnación. Hoy la situación es diferente, ¿verdad?, estos pedidos ya son más reales, ya se adecuan a nuestra realidad y a la rentabilidad también que sustenta el sistema porque cuando es privado, si el privado pierde, no tiene ningún interés en participar, ¿verdad?, es una empresa que al final, o sea, la finalidad de cualquier empresa es el lucro, ¿verdad? Ellos explotan este servicio con el ánimo, ¿verdad?, de ganar dinero. Entonces, si los pedidos hacen, ¿verdad?, que sea inviable esa situación, por supuesto no va a haber ninguna empresa que tenga interés. Eso lo sabíamos nosotros de antemano. Bueno, y ahora van a incidir dos, las opiniones o las posturas de dos bloques. Por un lado, el bloque oficialista y de los concejales colorados que responden al intendente Luis Guit, ¿verdad?, y por el otro, la misma postura del intendente Luis Guit con respecto a esta propuesta. ¿Se pudo escuchar algunas voces con respecto a estos dos bloques? Y sí, hay dos voces, ¿verdad?, pero creo que al final vamos a converger en una sola solución porque esta es la real y la viable. La otra también, ¿verdad?, es difícil porque los bancos exigen, ¿verdad?, estudios de factibilidad, exigen también calificación, que la municipalidad tiene que calificar, ¿verdad?, para poder acceder a los bonos. Eso está muy lejano. Primero tenemos que acceder al crédito de 50 mil millones, equilibrar nuestras finanzas para poder nosotros calificar y va a llevar su tiempo. Esta solución puede ser rápida, la otra, lejana, larga y sin sustentabilidad real, ¿verdad? Entonces, creo que al final esta es la solución verdadera. Bueno, definitivamente, concejal, esto va a dar trabajo de nuevo. Hay que poner las cosas sobre la mesa y de repente chocamos contra la apertura otra vez del Ejecutivo para que esto se pueda delinear o encaminar un poquitito, ¿verdad? No, yo creo que va a aceptar porque, así como acabo de referir, es la única propuesta viable, ¿verdad? La otra es muy compleja, cara, ¿verdad? La municipalidad no está en condiciones de convertirse en empresa de transporte. Somos pésimos administradores de parques automotores, pésimos administradores de dinero público, pésimos administradores de combustible. Nuestros vehículos están totalmente carreados, ¿verdad? Así que no tenemos ningún antecedente bueno a la hora, ¿verdad? De incursionar en este tipo de acciones. Proyectos faraónicos como los que quieren prender el Ejecutivo Municipal. Concejal, muchísimas gracias por su tiempo. No le quitamos más tiempo. Muy amable para hablar con nosotros siempre. Y bueno, vamos a darle seguimiento de continuo a ver cómo va evolucionando esto, a ver si la ciudadanía de una vez y para siempre puede tener una respuesta concreta de qué es lo que va a pasar con el servicio de transporte público. Porque hasta hoy, quieras o no, hay una especie desregulada. El servicio es ineficiente a consecuencia de los costos, se entiende. Pero también no se sabe si esto va a continuar, no va a continuar, si va a entrar la municipalidad a intervenir, si va a hacer una competencia desleal desde el sector público. Y el usuario está ahí. Entonces, mientras tanto, dice, me picho, compro una moto y me dejo de hinchar. Bueno, una cosa dejo en claro al empresario. El servicio, tal como está ahora, ellos no tienen interés de mantener. Porque en una parte se les dijo, bueno, queremos que ustedes hagan inversiones, y cuál es la postura de la empresa a la hora de seguir prestando el servicio hasta que se haga el servicio municipal y le dijo el señor, no, nosotros, era la mejor predisposición, pero este sistema perimido nos queremos mantener. Sí, sí, no es viable. No es viable. Gracias, concejal. Muy amable por este tiempo. Bueno, gracias. Conexión Radio.